Adrián, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte y saludar a la gente que nos acompaña esta tarde en la última semana del mes de septiembre. Te platico que aumentan los fraudes en nuestro país y es que solamente en un día se reportan más de 15 mil casos. Este delito afecta a mexicanos y viene acompañado de 13 mil extorsiones que también se presentan a diario. Las cifras fueron reveladas por la Dirección General del Análisis Legislativo, mismo que se encarga de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional y que es respaldado además por el Senado de la República. El estudio ha sido titulado El fraude en México, daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo y pone a esta modalidad de estafa como uno de los delitos que tiene mayor incidencia en nuestro país. Cabe mencionar que el fraude se define como un engaño o aprovechamiento sobre una persona para alcanzar un lucro indebido. Este delito está inscrito en el artículo 386 del Código Penal Federal y se ha intensificado en los últimos años debido al uso principalmente de las tecnologías de la información, las cuales permiten engañar y afectar el patrimonio de las víctimas con mayor facilidad. La situación que se da a conocer o que se expone en este estudio es que este delito casi no es denunciado como corresponde, por lo que no existe una cifra exacta que caracterice a estas prácticas. Los Estados de México con mayores cifras de fraude, por supuesto, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato. Es un tema complicado. Hay que mencionar que el enterarnos de fraudes, de estafas, de extorsiones es un delito común y muchas veces solo se denuncia a través de redes sociales. Es importante tener conocimiento que es un delito que sí se puede denunciar, que sí es investigado. 089-911 es muy importante tener presente que sí debemos denunciar como corresponde para evitar que más personas sean afectadas, sobre todo porque muchas veces solo lo platicamos en nuestros círculos más cercanos como para alertar a la familia o como una anécdota. Sin embargo, sí, sí es necesario realizar la denuncia. Y nuevamente repetimos. En México aumentan los fraudes, las extorsiones a diario son más de 15 mil casos, así que hay que estar muy alerta. Hasta aquí la información.